Estoy aquí, mis queridos seguidores en Facebook y Twitter, con el compañero, colega y amigo, periodista Andrés Tomás Conteris. Si lo recordarán, Andrés estuvo en la Embajada de Brasil con el presidente Zelaya hasta el último día. En esta oportunidad, él está en una huelga de hambre. Yo ya antes les avise a ustedes, les puse una foto en su día 43, creo, y ahora estamos aquí. Estamos aquí, quédate así, por favor, para que dejan las palabras, ¿no? Entonces, dime, dime, el asunto de la huelga, ¿cómo ha ido? Mira, compañero, tengo sentimientos encontrados. Hoy estamos en el 11 de septiembre. Día 66, ¿no? Día 66, porque yo empecé esta huelga el 8 de julio con los presos en California. ¿Y cuántos presos? 30 mil presos en huelga de hambre en California empezaron el 8 de julio y yo con ellos. Eso bajó a como unos 70 presos en California y el 5 de septiembre, justo mi cumpleaños, el día 60, ellos terminaron la huelga. Ellos terminaron la huelga no porque se logró mucho. Lo que se logró es un conocimiento de la traición por parte del gobernador Jerry Brown y por parte del departamento que se llama CDCR, o sea, el Departamento de California de Corrección y Rehabilitación. Bueno, ellos hicieron su huelga, pero los presos en Guantánamo no paran. Ellos empezaron en febrero de este año, hoy estamos en septiembre, sigue la huelga de hambre. ¿Cómo es que no han muerto? Andrés, Andrés, una pregunta, porque la gente, claro que todo el background político que hay aquí es muy, muy importante, ¿no? Las razones de hacer la huelga, pero estoy seguro que quienes verán este video quisieran saber cómo se logra, por ejemplo, tener 66 días sin alimentación. Supe que frente a la Casa Blanca en Washington te dieron una alimentación forzada y me gustaría que tocaras esos dos temas brevemente para este pequeño video para Facebook. Así es. Entonces, pues, ¿cómo es que yo lo he logrado? Doy un poco de contexto porque es el mero contexto que me inspira. Entonces, por el hecho de que los huelguistas en Guantánamo han persistido desde febrero hasta hoy en septiembre con huelga de hambre sin comer y cómo han sobrevivido con alimentación forzosa o forzada. Entonces, yo decidí el 6 de septiembre, un viernes pasado, mostrar a la luz del día lo que ocurre como tortura en la oscuridad. O sea, en las sombras, este imperio de Estados Unidos está practicando la tortura. Y uno tiene que preguntarse si las cámaras, como esta cámara o cualquier cámara, estuviera presente en el momento filmando la tortura que es alimentación forzosa en Guantánamo, ¿cuánto podría seguir durando esta política represiva, esta política sadística? O sea, es un sadismo total por parte de este régimen de Obama y el Pentágono. Están violando los derechos humanos fundamentales. Y yo estoy completamente en solidaridad con mis hermanos en Guantánamo. Una pregunta para que la gente tenga un contexto también. Por ejemplo, anoche venías cansado de Manhattan. Muy cansado. Y... Reque te descansado. Lo estaba escribiendo cuando regresaste a casa. Te sentaste un poquito, comenzamos a conversar. De pronto estabas incoherente. Incoherente. Delirando. Delirando total. Pero no, no, déjame preguntarte. Déjame hacerte bien la pregunta que también estás delirando ahorita. Trata de no delirar para que la gente entiende el contexto. Me voy a poner los leyes. Eso es parte de... ¿Crees tú que el hambre, pues, pues, por lograr ese tipo de cosas, según hemos leído? No temes que te afecte más allá después de una huelga así que me consta que solo has ingerido agua de coco enlatada. ¿No crees que puede perjudicar tu salud? ¿Cómo te sientes ante eso? Mira, muy cierto lo de estar tan cansado que me pongo en un delirio y no me puedes entender. Eso pasó anoche. Ha pasado con mi compañera Juanita y ella te puede explicarlo y testificar eso. ¿Cómo es que he sobrevivido? Bueno, mencionaste el agua de coco. Es muy cierto. Agua de coco tiene un poco de calorías. Entonces, eso me ha dado cierta fuerza. También estoy tomando vitaminas y minerales. Muy, muy, muy importante. No tienen calorías, pero sí tienen cosas vitales para que el cuerpo pueda sobrevivir. Este... Pero voy perdiendo peso. Muy importante saber eso. He perdido unos 22 kilos. ¿Que vienen a ser alrededor de 50 libras? Más o menos, un poco menos. Sí, por ahí. Y la verdad que sube y baja porque estoy tomando mucho y cuando tengo mucho líquido adentro sube el peso un poco. Pero siempre estoy perdiendo peso. Y ahí va lo clave. O sea, estos momentos de delirio van a incrementar. ¿Y por qué? Porque el cerebro necesita... ¿Hasta dónde, hasta qué día piensas llegar poniendo así en riesgo tu vida por solidaridad con los presos de Guantánamo y los presos de California? ¿Hasta dónde piensas llegar? Pienso llegar hasta el momento en que no hay huelga de hambre en Guantánamo porque ya no hay en California. ¿Eso qué quiere decir? Ellos han estado desde febrero y continúan hoy en septiembre. No han muerto. ¿Y por qué no han muerto? Porque les han dado alimentación. A mí ya me han dado alimentación también frente a la Casa Blanca el viernes 6 de septiembre. Y ahora, hoy somos el 11 de septiembre. No me han dado de comer desde entonces, pero yo voy a sobrevivir en la misma manera en que ellos están sobreviviendo. ¿Y por qué? Porque es imperativo mostrar la barbarie de que es la política de torturar presos con alimentación por su sangre. ¿Cuándo estabas pensando un día antes de comenzar? Aproximadamente, si no lo recuerdas. ¿Qué estaba pensando? Pesando. Ah, claro que me acuerdo. Yo pesé 213 libras. ¿Actualmente? Actualmente son 100, a ver, 173. No, no, perdón, equivoco. 168. En este momento tengo 45 libras. He tomado mucha agua. Cuando esa agua se va, es mucho más cerca a perder 50 libras. Bueno, estamos aquí pues con Andrés Tomás Conteri, periodista, activista, político, humanista, que está en esta huelga de hambre en su día 66. Así que para Facebook, para Facebook y para quienes lo quieran pasar también, porque esto no tiene derecho de autor. Ni Tomás, ni Andrés Tomás Conteri, ni Roberto Quesada cobramos derechos de autor por asuntos que tienen que ver con la humanidad. Yo quiero que el mundo sepa cuál es el camarógrafo, entonces yo voy a preguntar, yo voy a, aquí está, bueno, señor camarógrafo, ¿cómo es que usted llega a ser un periodista preguntando estas preguntas tan quisquillosas y tan netiches? ¿Qué qué conste? No me he peitado. Entonces mejor dejemos así para que no pierda la seriedad del asunto. Correcto. Hoy el entrevistador es tú, Andrés. Sí, y no te vamos a pedir quitarte la, no te vamos a pedir quitarte la camisa. Porque yo no, pídame que haga otra cosa. Ay, sí, está bien. Pero huelga de hambre, o de otras cosas sabrositas como, como estar con la compañera de uno, no, por ahora el tipo de huelga no me la pida. Compañeros, queremos compartir este abrazo con toda la gente solidaria, especialmente con Honduras. Entonces, adelante en la lucha por la resistencia en Honduras y que vive la democracia y que salga la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Así es. Mácaro, agar.